¿Cómo erradicar la matriz de planta de personal desde el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices? Las empresas deben reportar el número de trabajadores que tienen con el fin de determinar la cantidad de contratos de aprendizaje que le corresponden. Para realizar este proceso, ingresa a caaprendizaje.sena.edu.co. Selecciona la opción Empresas y registra tu NIT y Contrasena. Luego, elige la opción Perfil Empresarial, Matrices de Planta Personal y Presentar Matrices de Regulación. Lo primero que debes hacer es definir si vas a realizar el reporte mensual o semestralmente. Si tienes trabajadores rotativos, te recomendamos elegir la opción Mensual y elegir el mes para el cual vas a hacer el registro. De lo contrario, selecciona la opción Semestral. Ahora, debes elegir cómo registrar los perfiles de tu planta de personal. En la opción Ingresar Trabajador Matriz 1, puedes registrar los perfiles que hacen parte del listado de ocupaciones establecido. Filtra los resultados de acuerdo a las categorías. Selecciona el oficio que buscas. Registra el número de trabajadores que realizan este oficio. La cantidad de horas que desarrolla un trabajador a la semana. Y la sumatoria de las horas semanales de todos los trabajadores. Por último, indica si deseas que la información de este oficio se registre en todos los meses del periodo que vas a presentar. Si requieres registrar oficios que no aparecen en el listado, puedes hacerlo en la opción Ingresar Trabajador Matriz 2. En oficio, escribe la ocupación del trabajador y posteriormente diligencia los demás campos. A medida que registres los oficios, estos aparecerán en la pantalla. Puedes editar la información o eliminar alguno si lo requieres. Una vez hayas ingresado toda la información de tu personal, finaliza el proceso con el botón Radicar Información. Recuerda que una vez radiques la información, no podrás realizar modificaciones. Si quieres consultar las matrices de otros periodos o exportar un PDF, puedes hacerlo en la parte superior de la pantalla. Colombia, potencia de la vida.